Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de creando una aplicación de control de clientes con visualbasic.net que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en este video número 4 vamos a comenzar lo que es nuestro nuevo formulario que sería el formulario principal al que va a llamar el formulario de inicio Muy bien, entonces vamos a llamarlo aquí desde sistema cliente vamos entonces a añadir, agregar en este caso un nuevo elemento o puede ser también un nuevo Windows Forms directamente y a este Windows Forms lo vamos a llamar principal principal punto bb le vamos a dar agregar aquí tenemos nuestro formulario principal las características que va a tener este formulario va a ser el siguiente que va a tener como nombre FRM principal así el nombre al que se va a hacer referencia a el formulario en cuanto a lo que corresponde al texto podemos colocarle sistema administrativo en visualbasic.net así muy bien vamos a tratar de colocarlo centrado en lo que corresponde al Start Position Center Screen y ahora ya que tenemos las cuestiones básicas vamos a ingresarle también lo que sería una imagen de fondo vamos a utilizar la que tenemos en el curso de Delphi Background Image recurso local importar y aquí la tenemos logo le vamos a aceptar y bueno él te la coloca así repetida en este caso en lo que corresponde a las imágenes de fondo vamos a trabajar igual como lo hicimos en el formulario de inicio te recuerdas que lo pusimos en el formulario de inicio lo pusimos como fondo y lo repetía te recomiendo que un fondo el background image en este caso que sea una imagen constante pero no puede ser una imagen así fija porque si no la vas a repetir como fondo en el caso de querer utilizarla tenemos que utilizar un control imagen para ello nos vamos aquí al cuadro de herramientas y bueno utilizamos el control picture picture box este que ves aquí entonces tú decides dónde irá tu imagen en nuestro caso vamos a colocarla aquí en el modo de tamaño utilizamos el stretch image y luego elegimos la imagen importamos al logo y le damos a aceptar allí lo tenemos entonces para que este color no se desfase con el color del formulario bueno al color del formulario vamos a indicarle que sea color blanco web white y en este caso ahora si hace juego vamos a colocar la imagen un poquito más acá y ahora si podemos llamar ve que aquí todavía no vamos a validar con SQL Server con base de datos no vamos a validar todavía pero podemos llamar a este formulario principal si le damos doble clic aquí en ingresar nos va a llamar a btn login click entonces la única codificación que voy a colocar aquí va a ser la siguiente simplemente llamar a frm con mayúscula rm principal aquí lo tengo si y le digo punto show y bueno aquí tengo a frm principal punto show guardo y obviamente se me va a ejecutar este formulario como el formulario inicial vamos a ejecutarlo aquí tenemos el formulario como sabemos no tenemos todavía conexión con base de datos no podemos colocar usuario y contraseña pero si colocar acá ingresar y va a llamar a nuestro sistema administrativo en bbnet que sería nuestro menú principal si yo cierro aquí luego tengo que cerrar el ingreso al sistema y con eso ya hemos ejecutado bien nos vamos a regresar aquí a la parte del principal y vamos a comenzar a trabajar en este video número 4 con lo que corresponde al diseño del menú para ello nos vamos a venir aquí a la parte de menús y barras de herramientas y vamos a utilizar el menú strip lo colocamos aquí nota que acá abajo también se coloca el control menú strip pero aquí podemos comenzar a escribir por ejemplo archivos otra opción consultas otra opción reportes otra opción misceláneos en archivos tenemos clientes luego movimientos luego facturación y usuarios aquí vamos a pasar quiero colocar aquí un guioncito y luego me salto hacia la otra línea él lo coloca como un separador aquí le coloco salir de igual forma cibernauta a cada una de estas opciones yo le puedo colocar aquí su tecla de atajo clientes y él lo subraya movimientos lo subraya facturación lo subraya la F usuarios subrayado también y aquí salir disculpa acá en la parte de consultas vamos a ingresar consulta general y consulta específica o detallada en los reportes vamos a colocar igual general detallada o en todo caso detallado en misceláneos podemos colocar ayuda del sistema y un acerca de perfecto guardamos acá y vamos a pasar a ejecutar nuevamente aquí tenemos le damos ingresar y archivos clientes movimientos facturación usuario salir consultas general detallada reportes general detallado misceláneos ayuda del sistema acerca de muy bien entonces ahí estamos listos con lo que corresponde a la parte de nuestro menú como te puedes dar cuenta acá puede que tenga un color distinto al que tiene acá de fondo entonces lo único que tendría que hacer es irme aquí a lo que es el back color en caso de que sea así y colocarle white web white en este caso está del mismo color si bien si bien si continuaremos en el video número 5 de este curso un abrazo y hasta entonces del chino y Gracias por ver el video.